Otra canción que viene nuevo, pero también viene grabando sobre el disco De los homies Y vamos a proceder Ahora estamos descaridos, gracias Oh, ya no llego Porque si ven él Y él me está mal Porque el amor me he guardado para ti Por mi alma va a acabar Porque el amor se cambia por amor Y a ti no te hace falta mi caro Tus besos, mi mundo me hacen mal Por eso, atrás no te hallamos Pero grámate como siempre Y repítete y repítete Y apréndete mis palabras El amor de ayer que tenía hoy Porque ya no podrás no volver a oír Porque otra no llego No volverás a quemar pero No volverás de amor con mi devoción No volverás No volverás a vivir Y en tu lugar No volverás a quemar No volverás a quemar No volverás a quemar No volverás a quemar No volverás jamás a vivir